La realidad absoluta se presenta como el cuarto estado de conciencia, distinto del dormir, el sueño y el estado de vigilia, y es conocido por diversos nombres como la realidad absoluta, la conciencia pura, el nirvana o el vacío. Muchas personas no alcanzan este estado en su vida, ya que desconocen su existencia y se conforman con las fases de dormir, vigilia y sueño. Algunos temen explorar este nuevo estado por el temor a renunciar a algo, sin comprender que se trata simplemente de una expansión de la conciencia. La analogía de mirar a través del ojo de una cerradura se emplea para ilustrar cómo percibimos el mundo limitadamente. Al ver sólo una parte de la imagen, juzgamos parcialmente. Sin embargo, abrir la puerta en lugar de mirar por la cerradura permite contemplar la totalidad. Se observa el pasado, presente y futuro, comprendiendo que las experiencias son parte de un juego. Los sabios, al ver la imagen completa, permanecen en calma y no reaccionan, pues reconocen que nadie gana ni pierde. La mayoría de las personas reaccionan constantemente a su entorno, enojándose cuando no obtienen lo que desean. Esta reacción es comparada con mirar a través del ojo de la cerradura. Al dirigir la atención hacia adentro y cuestionar el origen del mundo, la verdadera naturaleza de uno mismo se revela. La liberación de las reacciones lleva al despertar. Despertar no es una búsqueda externa ni algo que otros pueden proporcionar, es la verdadera naturaleza de uno mismo. Se invita a ir más allá de las búsquedas externas y a cuestionarse internamente sobre el propósito y la identidad. La respuesta se encuentra dentro de uno mismo, y enfocar la atención en el ser resuelve automáticamente los problemas. ¿Preguntarse qué soy yo? o quién soy yo, facilita este enfoque. Se aconseja no intentar cambiar lo que molesta, sino ir directamente a la fuente de la preocupación, cuestionando el origen de las emociones. Reconocer que el yo personal es el portador del problema, no el verdadero ser, conduce a la comprensión y al despertar. La distinción entre el yo personal y el ser se vuelve crucial para superar la dualidad y comprender la verdadera naturaleza de la existencia. Preguntarse, cuestionar la verdadera naturaleza de la vida, Para superar la dada, la mujer estaba curando la luz de la vida, pero la mujer estaba clara y comprender la comida. Por favor, para superar laованna. Preguntarse, guay, por favor, por favor. Quesos, cuestionar la luz de la vida. Usted se acuerda de la luz, la luz mochila y ambiental. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video